Hace 12 años, en la aldea de la hoja, la más alta figura de autoridad, el cuarto hokage, luchó una feroz batalla en contra de un monstruo, conocido como la bestia de nueve colas. Esto resultó en la muerte del hokage y otros ninjas a que dieron su vida para proteger la aldea. En el presente, un muchacho rubio muy problemático llamado Naruto, hace lo imposible por llamar la atención pintando los rostros de piedra de los héroes de aquella aldea. Pasaron los años y extrañamente la gente de este pueblo odia al pequeño Naruto. Este muchacho no ha podido pasar su examen final de graduación de la academia ninja, pese a haberlo intentado tres veces. Hola, unicarnales de anime en gomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Naruto. En unos minutos, un sensei mañoso llamado Mizuki lo manipula para que robe un pergamino secreto. El único que en realidad lo aprecia es Iruka, un sensei de la academia que siempre ha sido su tutor y que a pesar de sus travesuras se preocupa por nuestro muchacho. En el bosque, Mizuki e Iruka llegan con Naruto y ambos se tratan de convencerlo de que entregue el pergamino. Pero el pobre de Iruka recibe una apuñalada en la pierna. Un día normal en el sur de Perú, señores. Tengo hambre y no se puede salir a las calles. ¡Casteo! El sensei mañoso le cuenta la verdad a Naruto de por qué todos en la aldea lo odian. Resulta que hace 12 años, cuando el cuarto Hokage se sacrificó, selló al zorro de nueve colas dentro de Naruto. Es por esa razón que a lo largo de la vida ha sido rechazado por los aldeanos. Incluso Iruka, cuando era un niño, fue afectado por la tragedia de la bestia con cola, ya que sus padres murieron en esa batalla. Antes de que Mizuki acabe con su compañero, el rubio aparece y le mete la shenga de su vida, utilizando el jutsu multiclones de sombra, el cual lo había aprendido del pergamino secreto. Lo hizo demasiado bien. Queda claro que no eres pendejo. Estás estudiando la carrera equivocada, es cosa distinta. Naruto logra aprobar el examen y se convirtió en un genin, el rango más bajo de los ninjas. Pero algo es algo. Una vez convertido en ninja, Naruto tiene que presentar su currículum. En eso aparece un mocoso aún más fastidioso. Se trata de Konohamaru Sarutobi, el nieto del tercer Hokage, y que aspira a convertirse en el quinto líder de la aldea. Nada más de llegar, reta nuestro prota. Este mocoso cree que no le hará nada por ser el nieto del Hokage. Pero el rubio le mete tremendo zape, ya que le importa 3 kilos de berranjena a su descendencia. Impresionado, Konohamaru sigue al rubio para pedirle que sea su nuevo maestro. Este trata de entender el modo en que Naruto hace su famoso jutsu sexy. Y como el rubio es bien mañoso, lo lleva a una tienda de revistas cochinas, para aprender sobre mujeres. Por otra parte, Ebisu-sensei, el maestro de Konohamaru, lo está buscando por toda la dea, ya que no es bueno que dos tontos anden juntos. Y pues sí, el rubio y el nieto del tercero son un desmadre. Una vez atrapado, Konohamaru logra ejecutar de manera correcta el jutsu sexy. Y aunque casi derriba a su maestro, es Naruto quien logra darle el hakemate, haciendo varios clones de sombra y transformándolos a su vez en mujeres suculentas, derrotando a un jounin de élite. No mames, está chetadísimo de suculencia. El primer día de preparación ninja para los mocosos ha llegado. Y nuestro prota está que se caga de la emoción. Aunque después se caga de verdad. En el salón de clases, los demás compañeros también están nerviosos por su inicio como shinobis. Todas las chicas están enamoradas de un joven medio emo y fachero llamado Sasuke Uchiha. Por lo cual nuestro prota lo confronta de manera directa y al ser empujado por uno de sus compañeros, ambos jóvenes se dan un beso. Ay, me toca. Y no me lo vas a creer. Es el primer beso de ambos. Ay. En cuanto llega Irukasensei y anuncia los equipos que serán conformados por tres personas, el equipo de Naruto será el siete. Y estará compuesto por nuestro muchacho, Sakura Haruno, esta tabla que le gusta al rubio y el fachero de Sasuke. Este emo, quien en realidad era Naruto transformado, se dirige hacia Sakura para preguntarle qué opina de Naruto. Pero esta trata de darle un beso y aunque está a punto de hacerlo, el Sasuke de verdad estaba atrapado en otro lugar, ya que Naruto había logrado derrotarlo. El verdadero Sasuke aparece y allí Sakura va a perfilarse como el personaje más odioso de la serie. El emo le dice sus verdades para que la tabla reflexione y empiece a tratar mejor a Naruto. Aparece el youning que estará a cargo del equipo siete. Se trata de Kakashi Papacito Hatake, un sensei que siempre llega tarde. Y luego de presentarle, le pide a sus alumnos que se presenten. Y aunque Naruto y Sakura no dicen nada interesante, Sasuke cuenta que quiere matar a alguien. Y queda comprobado que es un emo vengador. Si este gozo es un mare fuera real, de seguro escucharía Pons Pong ruso. Y sería tremendo basado. Kakashi les ordena irse a descansar, ya que el otro día tendrán su primer ejercicio práctico. Como es de costumbre, el sensei llega tarde y les explica el desafío. Él tendrá dos cascabeles, cada uno de ellos tendrá que quitarle uno, por lo que uno de ellos sería regresado a la academia. Es así que cada mucoso va por su lado. Naruto es el único que ataca de frente, siendo derrotado en el acto con un jutsu hiper mega recontra peligroso, con el cual le mete los dedos en el tercer ojo. Ouch, hasta a mí me dolió. Allí Sasuke aprovecha la oportunidad para atacar, y aunque aparentemente logra darle, es una trampa con la cual hace que revele su ubicación, haciendo que el emo corra para ocultarse. Y como era de esperar, la frentona lo sigue cayendo en una trampa. Finalmente encuentra Sasuke y una batalla épica empieza entre ambos. El joven genin es más fuerte de lo que se pensaba, y Kakashi debe de ponerse un poco serio. El tiempo límite llega y Kakashi les explica lo que buscaba. Todo se trataba de trabajo en equipo, pero dado que los tres se fueron por su cuenta, el ejercicio fracasó. Después de hacerlos reflexionar, les da otra oportunidad para intentarlo, dejándolos comer sus almuerzos, pero con la condición de que Naruto no podría comer por romper las reglas. Sorprendentemente, el emo vengador le da de comer a su compañero, con lo cual la frentona hace lo mismo. Pero en eso aparece el tuerto, para regañarlos por sus faltas. Pero los tres estudiantes están dispuestos a luchar en equipo, y Kakashi decide aprobarlos. Aquellos que abandonan a un amigo, son peor que Skudia. Ay, pero que hombre. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMEN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. El equipo 7 empieza sus primeras misiones, con cosas sencillas como atrapar gatos o cuidar bebés. Pero a nuestro prota esto no le agrada nada y le pide al hokage que le asigne misiones de más alto rango. Pero en eso el viejo le explica los diferentes grados de clasificaciones de ninjas. El mayor rango es el hokage. El que le sigue es el younin. A este le sigue el chunin. Y finalmente el genin. La clasificación más baja. Los genin. Asimismo existen misiones de rango A, B, C o D. Y estas se asignan en función del rango de cada shinobi. Ante la insistencia de Naruto, el tercer hokage decide darle una misión de rango C que consistía en escoltar a un constructor de puentes desde la aldea de la hoja hasta el país de las olas. Pero el equipo 7 pronto descubriría que el rango de la misión es más alto de lo que se estimaba. Ya que dos chunin de la aldea oculta entre la niebla atacan a los viajeros. Kakashi es el primero en caer. O eso es lo que nos hace creer. En eso Sasuke demuestra porque es el más fachero facherito y se carga a uno de los atacantes. Para que luego el tuerto aparezca y noquee al otro que había herido a Naruto. El equipo 7 llega a la tierra de las olas. Y desean continuar con la misión pese al peligro que ésta implica. Allí dos conocen los detalles del conflicto. Resulta que un magnate llamado Gato quiere matar a los que construyen un puente en la aldea. Ya que al poseer una empresa de transporte no le conviene que el territorio logre tener una ruta de comercio. Básicamente Gato es Nicolás Maduro y la tierra empobrecida es una Venezuela ya que tampoco tienen nada de comer. Deja de decir esas cosas mamagüevo. Perdón, perdón. De camino a la casa de Tazuna, el constructor, aparece Sabu Samomuchi. Un ninja perverso nivel Younin. De la aldea oculta entre la neblina. Este carbono fue contratado para que mate al anciano. Y aparentemente es tan fuerte que el mismísimo Kakashi decide usar su habilidad especial. Un ojo que puede verlo todo y copiar todas las técnicas. Se trata del Sharingan. Una habilidad heredada solo entre clanes y esta pertenece al clan Ushija. O sea, la familia de Sasuke. Por lo que este cree que su maestro es parte de un clan. Pero... Es spoiler. No lo es. La batalla comienza y el ninja perverso utiliza un jutsu para esconderse en la neblina. Razón por la que todos deben de estar atentos. Pero este Onshasunare está más rápido de lo que creen. Y logra tomarlos por sorpresa. El sensei también es un carbón. Y logra ser un contraataque. Al espadachín acorralándolo. Papacito Kakashi cree que ganó la pelea. Pero su enemigo logró ver a través del engaño. Y le encaja un chingadaso que lo manda a volar. Y lo deja vulnerable al jutsu prisión de agua. Neutralizando así al maestro del equipo 7. Con un clon de agua ataca a los genin. El prota estaba tan asustado que quería escapar. Pero al sentir su herida. Se levanta y se lanza contra el clon de Sabuza. Recibiendo un zap en el intento. Pero demostrando que en realidad no quería golpear al enemigo. Sino recuperar su banda. La cual se le había caído en el ataque. El sensei cuenta la historia de Sabuza. Ya que resulta que hace varios años. Cuando este Onshasunare aún era genin. El examen de graduación de la aldea oculta en la neblina. La aldea consistía en matarse entre sí. Para probar y convertirse en ninja. Pero el espachín lo había llevado al extremo. Matando a 100 estudiantes sin ningún remordimiento. Pese a ello. Entre el prota y el emo. Atacan. Logrando engañarlo con dos shurikens. De los cuales uno en realidad. Era el rubio camuflado. Transformándose y tirando un kunai. Que debe esquivar. Liberando así a Kakashi sensei. El tuarto vuelve a la batalla. Y ahí felicita a sus estudiantes por tan buena ejecución. Kakashi y el enemigo. Se atacan mutuamente con un jutsu dragón de agua. Esto debido a que con el Sharingan. Logra copiar todas las posiciones de manos del asesino. Ambos inician un combate cuerpo a cuerpo. Pero en eso. Sabuza descubre que su oponente. Está utilizando su técnica ocular. No solo para copiar sus técnicas. Sino para imitar todos sus movimientos. Y aún peor. Para adelantarse a sus acciones. Se creando así un vórtex de agua. Con el que deja prácticamente derrotado al enemigo. Aprovechando así la situación. Para clavarle varias puñaladas. Así como Cholo de mi barrio. Cuando lo agarraron los federales. Y a punto de ser asesinado. Un desconocido aparece de la nada. Para rematarlo. Kakashi se da cuenta de que el asesino. Es un ninja rastreador de la aldea de la niebla. Estos tienen el rol de eliminar. A los ninjas desertores. En casa del viejo. Kakashi les explica a los muchachos. En que consisten las labores de un ninja rastreador. Pero resulta que este no era más. Que el compañero de Sabusa. Ya que lo único que hizo. Fue detener su corazón temporalmente. Por lo que no lo mató. Sino que lo salvó de la muerte. Para la suerte de ambos. Los dos Jounin. Están en un estado delicado. Y ninguno podrá pelear. Sino hasta dentro de una semana. Por lo que el sensei. Decide entrenarlos en este tiempo. En eso aparece el nieto de Tazun. Que les dice que se larguen. Porque siendo tan débiles. Los van a matar. El dichoso entrenamiento. Consiste en trepar un árbol. Llevando el chakra hasta los pies. Esto con la finalidad. De que los C3. Aprendan a manejar su energía. Con mayor eficiencia. Ya que hasta este momento. Solo habían hecho Jutsus. Soltando energía a lo demente. Por lo que en una pelea larga. No durarían mucho. La primera en lograrlo. Es la Fentona. Ya que es la que más conoce. Sobre la teoría del chakra. No obstante. Los otros dos. Tienen más energía. Por lo que solo necesitan. Entrenar más duro. En las obras. Uno de los hombres de Tazuna. Renuncia. Ya que no puede seguir arriesgando su vida. Y dado que Sakura. Era quien cuidaba del viejo. Se da cuenta de la dimensión. Del problema de la aldea. Pues mientras hacía sus compras. Se percata. Que varios niños y adultos. Debido a la situación de su tierra. Se ven en la obligación de robar. En la noche. La tabla. Ve una foto en la pared. Que fue rota a propósito. Y Tazuna empieza a contar la historia del padre de Inari. El mocoso renegón. Hace algunos años. En la tierra de las olas. Existía un héroe que venía desde muy lejos. Y por cuestiones del destino. Este hombre salvó al pequeño de morir ahogado. Ya que unos bravucones. Lo habían empujado al agua. Para su suerte. Kaisa. El pescador. Venido de otra tierra. Se convirtió en su figura paterna. Su valentía lo había llevado a realizar una hazaña casi imposible. Sin embargo. Cuando Gato apareció. Debido a sus aires de revolución. Fue torturado. Hasta dejarlo al borde de la muerte. Y ejecutado en la plaza. Frente a los ojos. De su hijo. Por lo que desde allí. Ya no creía en la idea de los héroes. Ni en la voluntad de pelear. Mientras Naruto entrenaba. Una hermosa chica. Lo veía a lo lejos. Esta recogía algunas hierbas medicinales. Allá resulta ser la compañera de Sabusa. Y aunque tiene la oportunidad de matarlo. En lugar de eso. Lo despierta amablemente. Este mocoso ya había escuchado su voz antes. Pero es tan pendejo. Que no logra reconocerla. Ambos empiezan a hablar sobre sus motivaciones. Y allí esta hermosura. Recuerda su niñez. Y lo duro que fue crecer desamparada. En su aldea natal. Allí sola. Con hambre. Y al borde de la inanición. Es donde aparece Sabusa para ayudarla. Y con esto. Ella le dice a Naruto. Que cuando una persona. Tiene a alguien que proteger. Se hace genuinamente fuerte. Despidiéndose así de Naruto. Y dándole la sorpresa. De que es un hombre. Mielda. Yo que ya le dediqué dos seguidas. Pero no me arrepiento de nada. Vivan los trapitos. Oye cálmate pendejo. El entrenamiento de Naruto y Sasuke. Da resultado. Por lo que ambos serán guardaespaldas de Tatsuma. Ya que cada vez están más cerca de terminar el puente. Y naturalmente. El peligro aumenta. Poco después. Los trabajadores del puente. Son atacados. En casa de Tatsuna. Dos mercenarios. Llegan para matar a su hija. Y a su nieto. Pero por fortuna. El mamalón de Naruto. Se había quedado dormido. Y logra percatarse de su presencia. Antes de que se shingue a la familia del constructor. En el puente. La batalla se desarrolla. Sasuke versus Haku. El rico trapito. Y Kakashi contra Sausa. Mientras la frentona protegía a Tatsuna. Al ver que el emo era más fuerte de lo que esperaba. Haku decide usar su jutsu secreto. Para darle fin a esta pelea. Pero aunque el trapito era muy superior. Aún no le daba ningún golpe crítico al fachero. Haciéndole cortes superficiales. Pero en eso. Aparece el prota. Con una entrada bien épica. Para salvar a su compa. Al ver a Naruto. Sausa lo ataca. Con varios shuriken. Pero en eso. Haku lanza sus agujas. Para evitar que el rubio sea asesinado. Poniendo de excusa. Que su oponente es él. Y no el espadachín. Sasuke también se da cuenta. De sus intenciones. Ya que no le había dado ningún golpe certero. A propósito. Sin olvidarse del fachero. Haku vuelve a su celda de espejos. O sea realizada con su keke y genkai. Una habilidad heredada. Que solo podía ser vencida. Atacando desde adentro. Y desde afuera. Por lo que ambos estaban en la posición correcta. Pero haciendo gala de su estupidez. El prota se mete a la cúpula de espejos. Y ahora ambos deberán pelear desde adentro. Haku sigue negándose a matar a los ninjas. Pero dado que estos no se rinden. Debe de ponerse serio. Y acabarlos con rapidez. Kakashi se da cuenta de lo evidente. Y debido a los estilos de crianza diferentes. Entre los ninjas de Konoha. Y los de la aldea de la niebla. Sabe que sus estudiantes. No podrán derrotar al compañero de Sabusa. Siendo el Sharingan su única opción. Dentro de la cúpula. Sasuke ha descubierto más información. Sobre la técnica del enmascarado. Pero aún así. Todos sus intentos continúan siendo inútiles. El espadachín aprendió de sus errores. Y ahora utiliza una técnica de neblina. Aún más densa que la anterior. Por lo que incluso con el Sharingan. Kakashi tiene problemas para predecir los ataques. Naruto y Sasuke finalmente logran hacer una estrategia de ataque. Y aunque fallan la primera vez. Deciden intentarlo nuevamente. Recibiendo de lleno varias agujas. Con su paciencia. Agotándose. Haku continúa lanzando varias agujas. Que le dan de lleno a Naruto. Quien intentaba escapar. Pero gracias a eso. El emo se acopla a la velocidad de las agujas. Por lo que ahora puede esquivarlas. Naruto está agotado. Y su compa debe de protegerlo. Gastando aún más energías. Pero en ese momento. El joven Uchiha utiliza su poder. Y activa su Sharingan. Que aunque está incompleto. Le sirve para predecir los ataques del enmascarado. En el otro extremo. Sabuza ha logrado tasajear a Kakashi. Quien fue herido. Defendiendo a Tazuna. Y a Sakura. Por lo que su batalla. Ahora era mucho más complicada. No obstante. El peor escenario. Está en la casa de los espejos. Ya que el emo. Fue masacrado. Tratando de proteger a Naruto. Por lo que Sasuke. Ha muerto. Hakule hizo a Naruto. Que ver a sus compañeros morir en batalla. Hice parte de la vida de un ninja. El rubio se emperra con esto. El poder del zorro de las nueve colas emerge. Y ahora es el enmascarado. Quien se caga del miedo. Pues la energía de nuestro prota. Es tan grande. Que incluso los dos younings. Son capaces de sentirla. En el otro lado del puente. La verdadera batalla comienza. Y aunque Haku se pone serio. No es rival para Naruto. Quien está bien emperrado. Y con su fuerza. Le rompe su madre a este rico trapeta. Maldita seas. Que desperdicio. Quebrando todos los espejos. Y de paso su mascarita. Por lo que al ver que no podría derrotar a Naruto. Decide recibir su ataque de lleno. Pero al ver su verdadero rostro. El rubio se detiene. Ya que no quiere matar al trapito. Pese a que este mató a su amigo novio. Al desactivar su poder. Ambos empiezan a hablar sobre sus voluntades. Allí conocemos la historia de Haku. Resulta que en su tierra. La gente temía a las personas. Con el keken genkai. Por lo que todos los usuarios. Debían de esconderse. Pues de no ser así. Serían asesinados. Fue de esa manera. Como la madre de Haku. Pereció a manos de su esposo. Y al verse acorralado. Este pobre muchacho. No tuvo otra opción. Más que usar a su poder. Para matar. A los demás asesinos. Tiempo después. Al ver que todos lo trataban mal. Solo Sabusa lo aceptó. Y le dio un propósito para vivir. De manera que. Si fuera necesario. El enmascarado. Moriría para salvar. Al espadachín. Por lo que ahora. Sin poder hacer nada. Le pide a Naruto. Que lo mate. La pelea entre Sabusa. Y Kakashi. Está llegando a su fin. De modo que el sensei. Utiliza su técnica de invocación. Con la cual. Hace que sus perrotes de casa. Ataquen al mercenario. Quien ahora está al borde de la muerte. Kakashi utiliza una técnica propia. Con la cual puede crear. Un ataque de rayo. Con el cual. Dará fin. A la batalla. En la aldea de las olas. Inari. Está en una misión de reclutamiento. Ya que si todos los habitantes se unen. Pueden acabar con el terror de gato. Pero debido al mal recuerdo. De lo que pasó al padre de Inari. Nadie quiere unirse a su cruzada. Por lo que él es solo. Tendrá que ir. A defender sus tierras. En el puente. Al sentir que Sabusa está en peligro. Haku se interpone. Entre él y Kakashi. Recibiendo el ataque. Con el cual. Logra salvar a su amigo. O bueno. Su jefe. Perdiendo la vida en el intento. Pero dándole la oportunidad a Sabusa. De atacar al tuerto. No obstante. Gracias al Sharingan. Logra esquivar su espada. Y ahora el duelo. Es entre él. Y un moribundo Sabusa. Al ver que Naruto está bien. Sakura se pregunta. Que caracoles pasó con Sasuke. Al ver su cuerpo. Se quiebra por completo. Ante la pérdida de su compañero. Kakashi estaba humillando al mercenario. Y antes de que finalmente. Acabe con su vida. Gato y los otros matones. Aparecen. Al terminar su contrato con Sabusa. Gato empieza a patear el cadáver de Haku. Por lo que Naruto. Empieza a reclamarle a Sabusa. Y con ello. Se da la primera evangelización. De la serie. Por lo que después de pedirle al rubio. Su kunai. Empieza a matar. Uno por uno. A los mercenarios. Que venían con Gato. Y pese a recibir varias heridas letales. Cumple el propósito. De cargarse al magnate terrorista. Utilizando la poca fuerza que le quedaba. Dándole las gracias a su compañero. Y pidiéndole perdón. Por todo lo que le hizo pasar. En el otro extremo del puente. Sasuke se levanta. El hijo de su madre. Me hiciste llorar en vano. Ya que no estaba muerto. Andaba de parranda. Y Haku en realidad. Nunca quiso lastimar a nadie. Los demás mercenarios. Son espantados. Por los aldeanos. Que llegaron a defender su tierra. Sausa le pide a Kakashi. Que lleve su cuerpo. Junto al de Haku. Para morir juntos. Tras esto. El equipo 7. Entierra los cuerpos. De sus antiguos oponentes. Como muestra de respeto. Y ante sus tumbas. Naruto jura. Nunca retroceder a su palabra. Marcando. Su propio camino ninja. Oh si. Días después. Tazuna y los demás. Logran terminar la construcción del puente. Por lo que el equipo se marcha de la aldea. Para volver a casa. Después de una misión. Casi suicida. Por cierto. Este puente se llama. El puente Naruto. Oh si. Oye. Antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces. Te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor. Suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo. De ahí abajo. Y listo. Un nuevo reto aparece para los genin. Que lidera Kakashi. Quien después de la misión en la tierra de las olas. Deben de enfrentarse a algo conocido como los exámenes Chunin. Para ello varios ninjas de otras aldeas. Han llegado a Konoha. Y uno de estos se trata de herir a Konohamaru. Pero Naruto no es capaz de hacer nada santos cielos. En eso aparece Sasuke para salvarlo. Y aunque una pelea estaba por iniciar. Un Ganshasun Mare bien intimidante aparece. Para detener a Kankuro. O Kankuro. No. No sé cómo se llama el tipo. Kankuro. El genin de la arena que armó el alboroto. Tras esto les dice a sus compañeros que se vayan de allí. En la oficina del Hokage. Kakashi junto con sus compañeros Younin. Y la rica Kurenai. Y Asuma. Recomiendan a todos sus estudiantes para los exámenes Chunin. Al llegar a la primera prueba. Dos tipos disfrazados están azotando a los demás genin. Entre ellos Rock Lee, Ten-Ten y Neji Hyuga. Todos con experiencia pero fingiendo ser débiles para no mostrar su fuerza. Sin embargo cuando el emo fachero facherito A. Trata de darse unos buenos guamazos con estos tipos disfrazados. Rock Lee detiene el combate. Mientras el equipo 7 se dirigía hacia el salón del primer examen. Rock Lee aparece para retar a Sasuke. Y aunque sus compas creían que el emo ganaría. El cejón le encaja tremenda paliza. Y casi lo manda con San Pedro. Pero es detenido por una tortuga a la que Naruto confunde con su maestro. Es muy estúpido este niño. Pero en realidad se trataba de una invocación de Gai. El verdadero maestro de Rock Lee. Quien se viste igual de ridículo que su estudiante. Y posee cejas aún más grandes. Aunque no se dejen engañar por su apariencia. Porque es más fuerte que el mismísimo Kakashi. Pero su nombre suena como gay. No banda, no me funen. Ya me funearon lo suficiente. No soy homofóbico, maldita seas. Al ver a los estudiantes del tuerto. Este les dice que ambos son archienemigos. Y aunque no lo creen. Sasuke se da cuenta de la verdad al ver su velocidad. Pero sin tiempo para seguir jugando. Se dirigen finalmente a la oficina de registro. Allí estaban sus antiguos compañeros de clases. Shikamaru Nara. Un flojo que siempre se queja de todo. Shouji Akimichi. Un gordito que siempre está comiendo papitas. A su máquina es igual que yo. Pero yo no soy un ninja. Y no llama Kanaka. O como se apellide esta tipa. Una versión rubia no tan frentona de Sakura. Hinata Hyuga. Una chica tímida. Que es recontra Sim de Naruto. Kiba Inuzuka. Un mamador que lo único que tiene de bueno. Es a su perrito Akamaru. Y finalmente. Shino Aburame. Él no habla mucho y es bien raro. De esos que un día llega con armas. Y acaba con todos los estudiantes de la secuela. Y extrañamente no es gringo. Ante tal alboroto aparece Kabuto Yakuhushi. Un veterano de los exámenes. Ya que los ha presentado 7 veces. Oh my god. Este ninja ñoño tiene mucha información. Sobre la mayoría de los participantes. Y Sasuke le pregunta sobre Gaara. El emo de la aldea de la arena. Y Rock Lee. Pero de Gaara no hay mucha información. Excepto que ha completado misiones de rango B. Sin recibir un solo rasguño. Santa madre. Por otro lado. Unos ninjas de la aldea del sonido. Le meten una chinga Kabuto. Por decir que eran unos desconocidos. Lo curioso de esto. Es que el cuatro ojos. Fue lastimado. Aunque había logrado esquivar el golpe. El sensor barra juez. Del primer examen. Llamado Ibiki. Aparece. Y una vez de todos registrados. Tienen que hacer un examen escrito. Que para desgracia del equipo 7. Será calificado en grupo. Por lo que si el pendejo de nuestro prota falla. Todos lo harán. Pero la prueba en sí misma. No se trata de probar conocimientos. Sino de que. Que tan hábiles son los Kenin. Para conseguir la información. Es así que varios aspirantes. Empiezan a utilizar diferentes métodos. Para poder copiar. Sin embargo. El rubio. Está al borde del colapso. Porque a duras de penas. Sabe escribir su nombre. Poco a poco. Empiezan a salir los equipos. Que son descubiertos. Y vemos un poco de las habilidades. De los ninjas. De la aldea de la arena. Gaara es capaz de manipular la arena. Y Kankuro por el contrario. Es un titiritero. Que logra camuflar. Una de sus marionetas. Como uno de los sentinelas. Creando así un papel para su compañera. Con las respuestas. Que Gaara obtuvo. Faltando una última pregunta. Ibuki les da la oportunidad. De retirarse antes de responder. Ya que si fallan. No podrán presentar el examen nuevamente. Por lo que Sakura. Espera que Naruto se retire. Pero eso. No pasa. Porque es el prota obviamente. Y asombrosamente. Logran aprobar el examen. Tal y como dedujo Sasuke. Todo se trata de conseguir información. Por ello. Habían varios chunen camuflados. Que sabían las respuestas. Ya que así tenían. A quien copiarle. Por lo que una vez. Terminada la explicación. Este procede. A quitarse su banda. Y deja al descubierto. Quemaduras. Y cicatrices. Que se ven tan feas. Como la cara de Deadpool. Con la primera fase terminada. El segundo censor aparece. Se trata de la vieja sabrosa. De Anko Mitarashi. Y ay no mames. Que buena calidad. La de sus mallas. La trama de esta historia. Se pone cada vez. Más interesante. Oh si. La segunda fase comienza. Y la vieja sabrosa. De Anko. Les explica. En qué consiste. Las cosas se ponen feas. Ya que la censura. Les hace firmar. Un consentimiento. Informando. Que es posible. Que puedan morir. Y no quieren hacerse responsables. De nada. Este bosque. Es muy peligroso. Y será el sitio. Donde se desarrolla la prueba. A cada equipo. Se le entregará. Un pergamino. Bien sea del cielo. O de la tierra. Dependiendo del que les den. Tendrán que conseguir. El otro. Para poder pasar. El límite del tiempo. Es de cinco días. Por lo que deberán. Organizarse bien. Ya que con esas reglas. La segunda fase. Es básicamente. Un todos. Contra todos. Cada equipo. Entrará al bosque. De la muerte. Por una puerta diferente. Por lo que una vez. Comenzado. Todos comienzan. A planear. Sus estrategias. Y para la mala suerte. De los ninjas. De la hoja. Los genings. De las otras aldeas. Son bastante extraños. Y tienen un aura. Siniestra. Ave maría. Purísima. Nada más empiezan. Naruto es reemplazado. Por un genin. De la lluvia. Sin embargo. Sasuke. Demuestra. Su tremenda. Facheriza. Fachaza. O sea. Que es fachero. No sé por qué carajo. Dije eso. Y lo acuchilla. Con rapidez. Pero ahora deben de tener. Una contraseña secreta. Para identificarse. Entre sí. Pero sus problemas. Están a punto de empezar. Ya que un grupo de ninjas. De la hierba. Ah. La hierba. Los ataca. Y nuevamente. Reemplazan a Naruto. Quien es atacado. Por una víbora gigante. Mientras que Sasuke. Tienen que enfrentar. Al oponente. De la aldea de la hierba. Ah. Quien con una técnica. De ilusión. Hace que ambos. Vean su muerte. Ah. Sí que es la aldea de la hierba. Te hace ver cosas. Naruto. Mientras tanto. Está siendo tragado. Por la serpiente gigante. Y comienza a recordar. Su beso. Con el emo. Eso es demasiado homosexual. De tu parte. Piche Naruto. Así que se motiva. Y con el jutsu. De clones de sombra. Hace reventar. A la serpiente. Pero esta. No es la única. Que fue invocada. Ya que otra víbora. Aparece. Para atacar. A los compas de Naruto. El rubio. Aparece. En el momento exacto. Pese a ello. Sasuke. Sabe el riesgo. Que corren. Y decide entregar. El pergamino. Cosa a la que el brota. Se opone. Y con sus santos huevos. Se reanuda la pelea. No obstante. El ninja de la hierba. No es en realidad. Un genin. Sino una impostora. Que no solo mató. A los verdaderos ninjas. De la hierba. Maldición. Sino que también. Les quitó sus rostros. Al enterarse de la situación. La ascensora de la segunda fase. Se pone en acción. Para evitar una tragedia. Ya que conoce. Al que está detrás. De todo el incidente. En el campo de batalla. La chica serpiente. Invoca una super víbora gigante. Pero el rubio. Deja salir su ira. Y algo del chakra. Del zorro aparece. Por lo que logra frenar. La invocación. Esta mujer. Bloquea sus poderes. Con un sello. Desestabilizando su chakra. Por lo que ahora. Todo depende del emo vengador. Quien está que se caga en los pantalones. Recordando las palabras de su hermano. Sasuke activa su sharingan. Y lanza un ataque. Tras otro. Calculando una estrategia minuciosa. Con la cual. Por fin. Logra herir. Y empareja el enfrentamiento. O al menos eso creía él. Ya que la impostora. Es muy superior. Y sus habilidades. Y jutsus. No son para nada. Los de un genin normal. Ya que pese a ser quemada. Esto no hace más. Que revelar. El verdadero rostro del enemigo. Quien nuevamente. Les aplica un genjutsu. Y les revela. Que los ninjas del sonido. Están a su servicio. Pero antes de irse. Le coloca una marca. En el cuello de Sasuke. Que le drena. Toda su energía. Siendo Sakura. La única que queda en pie. Con sus dos compas. Hechos. Pija. Maldición. Anko llega con el impostor. Quien resulta ser. Su antiguo maestro. Y aunque casi lo acorrala. Para usar un arte secreto. Con el cual se sacrificaría. Para poder acabar con él. No puede hacer nada. Para detener el plan. Del enemigo. Con la situación. Cada vez peor. Es momento de avisar al hokage. Ya que se trata. De Orochimaru. Y es una amenaza. A nivel S. El principal enemigo. De Konoha. En el bosque de la muerte. Los ninjas del sonido. Encontraron al equipo 7. E inician a su ataque. Pero afortunadamente. Lee andaba por ahí. Y llega a tiempo. Para evitar que los manden. Con San Pedro. Cerca del campo de batalla. El equipo de Ino. El gordito. Y el pinche flojo. Se dan cuenta de la batalla. Y como chismosos que son. Solamente se acercan. Para ver. Que es lo que está pasando. El CJ. Por otro lado. Casi mata. Al que se parece una momia. Pero es salvado. Por su compa. Y como consecuencia. Del ataque. Tan peligroso. Lee queda vulnerable. Y es apaleado. Por su oponente. Cuyos ataques. Funcionan a través del sonido. Causándole daños internos. Al ninja de las mayas. De las nalgas sexys. Miren nada más esas nalgas. A Sakura. Le están dando. Tremendo desarrollo de personaje. Y se ve obligada. A recibir los ataques. Para poder asestar un golpe. A uno de los ninjas del sonido. A punto de ser asesinada. Interviene. El equipo de Ino. Shikashou. Para salvarla. Las cosas. No hacen más que ponerse peor. Pues a pesar de que los ataques de Shouji. Y sus compas son buenos. No es suficiente para derrotar a los enemigos. Ya que estos no tienen miedo de morir. O matarse entre ellos si es necesario. Pero la suerte sigue acompañando a nuestros protas. Ya que cuando están a punto de enviarlos a todos al otro lado. Aparece Neji y Tenten. Sin embargo su ayuda no será necesaria. Dado que el emo vengador. Ahora es más emo que nunca. Se levanta con la marca de maldición activada. Que le otorga más poder del imaginado. Y así logra darle la shinga de su vida. Al ninja que hirió a Sakura. Quebrándole los brazos sin mayor esfuerzo. Y ningún tipo de compasión. Intimidando al enemigo para que huya. Naruto por fin despierta. Y no entiende la situación. Ya que ve a Sakura con el cabello corto. Pero por petición de Sasuke. No le cuentan nada. Ya que el emo vengador. No quiere que se entere de lo que hizo Horuchimaru. En otra parte del bosque. El equipo de Hinata. Shino y Kiba. Se encuentran con una escena. Ay horrible. Santa ma. Ay que es eso. Y resulta ser que Gaara. El maniático de la arena. Es más fuerte de lo que todos pensaban. Ya que es capaz de recibir. Cualquier ataque sin recibir ningún tipo de daño. Pero si esto fuera poco. Con un solo movimiento. Y una técnica letal. Hace un ataúd de arena. Con el cual pulveriza. A sus enemigos. Hasta reducirlos. A nada. Creando una lluvia de sangre. El resto de los compañeros. Del primer asesinado. Corren con la misma suerte. Solamente porque lo vieron feo. Santa madre del señor. Ay que miedo yo me voy. Estando casi recuperados. El equipo 7. Continúa con la prueba. Ya que por el momento. Solo tienen un único pergamino. Y tan solo les queda 24 horas. Para conseguir el que les falta. Las posibilidades son muy pequeñas. Como tupito. Cállate. Y frente a ello. Naruto propone leer el pergamino. Para camuflar uno de los que él carga. Está raro el asunto. Pero bueno. Es Naruto. El 4 ojos veterano. Aparece justo a tiempo. Para evitar que cometan una estupidez. Sasuke trata de retar a Kabuto. Para quitarle su pergamino. Ya que este ya tiene del cielo. Y de la tierra. Pero nadie en verdad. Quería pelear. Por lo que el 4 ojos. Le ofrece a guiarlos. Hasta la zona. Donde es más probable. Encontrar el pergamino restante. Pero sin darse cuenta. Los 4 caen en un genjutsu. Y son emboscados. Los ataques del equipo. No funcionan. Ya que se enfrentan a contraespejismos. El prota decide usar una jugada. De contraengaño. Disfrazando 3 clones suyos. Como sus compañeros de equipo. Dándole la oportunidad a los otros. De que obtengan el pergamino. En eso. El 4 ojos resulta herido. Y muestra parte de su verdadera naturaleza. Pues resulta y resalta. Que esta. Oh Yasumar. Es subordinado de Orochimaru. Oh dios. Y sus verdaderas intenciones. Eran recolectar información. Sobre nuestro prota. Y sus compas. El equipo 7. Por fin. Completó. La fase del examen. Y con los pergaminos abiertos. Iruka sensei. Aparece. Para darles. Las siguientes instrucciones. Del examen. Este les cuenta. Que de haber abierto. Los pergaminos antes. Otros chunens. Aparecerían. Para noquearlos. La tercera ronda. Está a punto de comenzar. Y para sorpresa. De la waifu. De la segunda fase. De 78 estudiantes. Iniciales. 21. Han logrado culminar las pruebas. Ahora se debe de hacer una ronda preliminar. De combates. Para eliminar. A la mitad de los ninjas restantes. El viejito fumador. Reúne a todos. Para explicar. La razón. De los exámenes chunin. Resulta. Que el poder militar. De una nación. Depende en parte. De estas pruebas. Para cada aldea. Es necesario. Contar con un balance de poder. Pues de ello depende. Su autonomía. Y lo cierto. Es que los genin. Se están jugando su propia vida. En ello. El sensor del tercer examen. Dirigiría primero una ronda preliminar. Pero este cablón. Parece tener una enfermedad terminal. Ya que se la pasa tosiendo. Y está más delgado. Que un venezol. Venezolano. Los quiero. En serio. Los quiero bastante. No se lo tomen a pecho. Ante el retiro de Kabuto. La castrosa. Piensa en advertir. Sobre la marca de Sasuke. Pero este. La detiene. Ya que necesita medir su fuerza. Y para suerte del emo. Es el primero en combatir. Pero Kakashi. Le advierte. Que no use el Sharingan. Dejando desventaja. Al fachero facherito. Ya que su oponente. Aunque es un random. Tiene habilidades. Basadas. En el ninjutsu médico. Sasuke logra liberarse. Por las justas del ataque. Y solamente. Puede limitarse a esquivar. Este recuerda la técnica. Con la que Lee. Le partió a su madrecita. Y decide usarla. La serpiente morbosa. Se encuentra camuflada. Como un younin del sonido. Y se relame al ver al emo. Y empieza a controlar la marca de la maldición. Pinche raro. Aunque esa lengua sería muy útil para otras cosas. La siguiente pelea. Es de Shino. Contra el genin. Al que el facher facherito. Le quebró los brazos. Estando casi intacto. Shino comienza a sacar a los insectos. Que llevaba en su interior. Y con ellos rodea al pendejo del sonido. Al verse contra la espada y la pared. Decide utilizar a sus dos brazos. Y los ataques sónicos a su máxima potencia. Mientras tanto. Kakashi se encontraba sellando la marca de la maldición. Y para su mala suerte. Aparece Orochimaru. Quien estaba viendo todo. Nuestro sensei se pone en modo seinen. Y utiliza su técnica más poderosa. Pero el serpiente le aplica un genjutsu. Con el que ve su propia muerte. Ay dios. Marchándose en el acto. Pues sabe que Sasuke pronto irá en su búsqueda. Ya que necesita más poder. En la batalla. Shino ha acabado con el pendejo del sonido. Tapando sus conductos. Y haciendo que este se destroce los brazos. Con su propio poder. El siguiente combate. Es de Kankuro. Contra otro random. De Orochimaru. Pero es tan aburrido. Que no vale la pena desarrollarlo. Al final el ninja de la arena. Cambia su cuerpo con su marioneta. Y lo deja hecho pija. Sin mayor esfuerzo. Tras esto. Si una pelea aún más aburrida. Que la anterior. Sakura e Ino. Por cuestiones del destino. O más bien del guión. Terminan enfrentándose. Pero ninguna de las dos. Tiene habilidades muy llamativas. Así que solo veremos. A dos chicas dándose golpes. Así como tu tía. Y la amante de su esposo. Cuando vio que Juan el mecánico. No era un mecánico. En realidad. Pinche pelea más aburrida. Golpes van. Iban y venían. Y a pesar de que ambas. Tienen la oportunidad. De ganar. En un momento dado. Se contienen. Al recordar su amistad. En la infancia. Resulta que la frentona. Y la rubia. Solían ser muy buenas amigas. Cuando eran niñas. De hecho. Ino la defendía. De quienes le hacían bullying. Y le dio a la castrosa. La confianza necesaria. Para crecer como kunoichi. La batalla de ellas. Continúa por más de 10 míseros largos minutos. Sin que haya una ganadora a la vista. Ino decide usar su arte niña. De posesión de mente. Pero este tiene muchas contras. Ya que su cuerpo queda vulnerable. Durante la poses. Ya me aburrí. El empate. Queda en combate. Que diga. El combate queda en empate. Por lo que ambas. Quedan eliminadas. Ahora es el turno de Tentena. Quien luchará contra Temari. La kunoichi de la arena. Uy. Ahora si se viene lo chido señores. Ambas pelean. Utilizando armas ninjas. Con las cuales. Se atacan mutuamente. Pero Temari. Usa un abanico. Con el cual. Le repele. Todos los ataques. De su oponente. Con este. Es capaz de crear. Ataques de viento cortante. Cuya potencia. Depende. De que tan abierto. Este el abanico. Al final. Tenten. Cae ante la superioridad. De la rubia. Y Lee aparece. Para evitar. Que su amiga. Sea arrojada. Contra el suelo. El siguiente encuentro. Será entre. Shikamaru. Versus la chica. De la aldea del sonido. En principio. El flojo este. Está siendo apaleado. Ya que no puede esquivar. Las agujas. De su oponente. Pero. Todo era parte. De un truco. Para tomar. Posición. De su sombra. Y dado que este. Onshesun Mare. Es un gran estratega. Hacia que su oponente. Se de un golpe. En la cabeza. Contra la pared. Y así. Sea. Una autonoqueada. Por fin. Es el torno de Naruto. Y este. Se enfrentará. Contra Kiba. El primer golpe. Manda a nuestro prota. La berenjena. Pero con la fuerza. De sus huevos. Se levanta. Y deja. Todos sorprendidos. Por su valentía. El muchacho. Perro. Decide utilizar. Una bomba de humo. Y el rubio. Finge debilidad. Para luego transformarse. En. Akamaru. Y morder a su oponente. Ante esto. Kiba. Y su perro. Toman píldoras de alimento. Para incrementar su poder. Y doblar su fuerza. A la verga. Esto es legal. Como si fuera una bestia salvaje. Y le da en su madre. Al pobre de nuestro prota. A pura fuerza de voluntad. Se levanta. Ya que es el más perrón aquí. Y por ello. No perderá. Ante el joven aliento de perro. Los ataques continúan. Y el rubio. Se ve acorralado. Pero otras de sus ideas. Alocadas. Surge. Y se transforma. En su oponente. Pero su enemigo. Tiene tremendo alfato. Y lo detecta. Pero de nuevo. Se transforma en Akamaru. Y logra engañarlo. Para finalmente. Darle un zape. Con el que lo derriba. Ahora es el turno. De que le prota. Utilice su arma secreta. Pero el cabrón de Kiba. No lo iba a dejar en paz. Y sigue asestando. Un golpe tras otro. La diferencia. Es de tanta. Que por poco. Logra darle un golpe mortal. Por la espalda. Pero detiene a su oponente. Con un pedo en la cara. Para después. Hacer una ráfaga. De taijutsus. Con varios clones de sombra. Dejando noqueado. Al niño perro. El poder de los frijoles. Hijo mío. Oh si. Al volver a las gradas. Hinata. Le da una pomada curativa a Naruto. Pero al sentirse mal. Por Kiba. Que pues es su compañero. O sea como le vas a dar una pomada. A quien pues. Es tu rival. O algo por el estilo. Bueno. También le da una pomada a él. Sin embargo. Su compa le dice. Que tenga cuidado. Ya que si le llega a tocar. Con Neji. O con Gaara. Debe de retirarse inmediatamente. Ya que de no ser así. La destruirían. Para la mala suerte de Hinata. Le toca pelear contra. Su primo. Neji. Y este le da la oportunidad. De que abandone el combate. Ya que la considera inferior. Y no tiene lo que necesita. Para hacer una Chunin. Tanta es la desconfianza. Que incluso su padre. La trata como menos. Y le dejó su entrenamiento. A Kurenai. Ya que la única. Que le interesa al clan Hyuga. Es la hija menor. Y si. Todos lo pensamos. Que hijos de fruta. Que no valoran a su hija. Solo por ser como es. Y no saben como se va a poner. Se van a arrepentir los cabrón. Me recuerdo a un amigo. Cuyos padres. No lo querían. Que mala suerte la mía. Que digo. La de mi amigo. Si mi amigo. Ajá. Hinata estaba cagándose del miedo. Ante el imponente. Que es su primo. Pero nuestro prota. Le da ánimos. A su sim. Y así ella toma el valor. Para darse de guamazos. Estos dos. Al ser del mismo clan. Cuentan con un kekei genkai. Llamado Byakugan. Este es un poder ocular. Que permite ver. A través de la red del chakra. Y a su vez. Crear ataques letales. Para causar daños internos. Pero esta red. Está tan ligada a los órganos. Que cualquier golpe. Por pequeño que sea. Sería letal. Hinata no puede mantener el ritmo del combate. Por mucho tiempo. Y un golpe de su primo. Alcanza directamente su corazón. Este Onshu Sumare. No se conforma con eso. Y también ataca al antebrazo de su prima. Revelando que durante el choque. Fue causando daño de manera progresiva. Pese a ello. La sim del rubio. Se levanta. Y es inspirada por el rubio. Volviendo de nuevo al ataque. A pesar de estar al borde del colapso. Ahí empieza a recordar. A todos los momentos. En los cuales. Naruto salió adelante. Sin embargo. Su esfuerzo de voluntad. No es suficiente. Para evitar ser apaleada. El sensor. Estaba a punto de declarar. Vencedora Neji. Pero Hinata se levanta. Por segunda vez. Ya que sus sentimientos. Por nuestro prota. La impulsan a ir. Hasta las últimas consecuencias. Para demostrar lo que vale. Es así como le canta sus verdades a su primo. Ya que este está traumado. Por sus anexos familiares. Haciendo que se emperre. E intente matar a Hinata. Siendo detenido a último momento. La sim entra en paro cardíaco. Y debe ser atendida de emergencia. Por la gravedad de sus heridas. Ante tal acto. Nuestro rubio. Toma la sangre derramada de su amiga. Para jurar. Que en la próxima ronda. Lo vencerá. Ya que no soporta su maldita actitud. Oye. Supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta. Es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades. Más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo. Podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok. Te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Kankuro siente curiosidad por el chico Hyuga. Y se acerca a Naruto. Para preguntar por su pasado. Pero nuestra prota es un pendejo. Y obviamente no sabe ni un poroto. En los combates. En la hora de Rock Lee. Ha llegado. Y su oponente. Será nada más. Y nada menos. Que el mismísimo. Gaara. Del desierto. Sin embargo. El sejón no se deja intimidar. Y empieza con su ataque. El cual es repelido. Por el muro de arena. Del emo enterrador. Al ver esto. Kankuro explica. Que la arena. Tiene voluntad propia. Y que Gaara. En realidad. No hace nada. Por lo que básicamente. No está desgastando. En lo absoluto. Su chakra. Y Lee. Es el único. Que está desrochando. Su energía. Esta misma arena. Puede atacar. Y por los apelos. Es capaz de esquivar los ataques. El viejo sabroso. De Gai Sensei. La autoriza. Para que se quite. De sus sorpresas. De los tobillos. Las cuales. Son increíblemente pesadas. Y sin ellas. Sus ataques. Son tan rápidos. Que por fin. Puede darle. Una patada. De hacha. A cara. Sin que este. Pueda seguir. Los movimientos. De su oponente. El emo de arena. Se levanta. Y por fin. Usa su poder. Para recubrirse. A sí mismo de arena. Esto debido. A que está sintiendo. La presión. De la pelea. Lee. Puede analizar. Con mayor objetividad. De los movimientos. De su enemigo. Y decide. Emplear. El loto primario. Pero debido. Al dolor. En un movimiento. Dado. Cierra los ojos. Y esto. Le da la oportunidad. A su oponente. De sustituir. Su cuerpo. Por un clon de arena. Gaara. Aparece detrás. De Lee. Y su mirada. Es ahora. Más retorcida. Que antes. Por lo que. Empieza a atacar. Con ferocidad. Al Sejona. Quien no puede defenderse. Debido al cansancio. Recibido. Por haber utilizado. El loto. Su maestro. Comienza a recordar. Cuando conoció a Lee. Antes de ser Genin. Resulta que el CJ. Se esforzaba al límite. Y se auto imponía. Régímenes estrictos. De entrenamiento. Que lo hacían llevar. Su cuerpo al límite. Incluso siendo Genin. No le faltaron huevos. Para enfrentarse a Neji. Una y otra vez. Siendo derrotado. Todas las veces. De nuevo en el combate. Sigue recibiendo castigo. Por parte del ninja. Con delineado. Pero su fuerza de voluntad. Lo hace seguir adelante. Aún con todo en contra. Y sabiendo que su único don. Es el de la perseverancia. Con todo esto. Empieza a moverse rápido. Y Kakashi se da cuenta. De la habilidad. Que ha adquirido Lee. Se trata de la apertura. De las ocho puertas internas. Puertas de liberación de chakra. Con las cuales. Se puede adquirir. Un poder incluso mayor. Que el Hokage. Pero con un costo demasiado alto. El cual sería la muerte. De esta forma. El Sejón abre. Las primeras trece puertas. Y su apariencia física. Cambia. Pareciéndose a una bestia. Oh my god. Lee abre la cuerda puerta. Y le mete tremendo patadón. Al morro de arena. Y sin dejarlo descansar. Sigue con una ráfaga de golpes. Con las cuales. Revienta su armadura. Pero. Esto no es el final. Ya que Lee. Abre también. La quinta puerta. Santos cielos. Y le encaja un golpe. Con el cual. Hace que Gaara. Se cague del miedo. Para luego usar. La técnica de loto escondido. Sin embargo. La calabaza. Que Gaara. Siempre traía en la espalda. Se convierte en arena. Y amortigua el impacto. Lo suficiente. Para salvar al Emo. De una muerte segura. Con la poca energía. Que le quedaba. El enemigo. Ataca de nuevo. Y utiliza el ataúd de arena. En su brazo. Y pierna izquierda. De nuestro pobre CJ. Dejando a nuestro muchacho. Con un daño tremendo. Y a punto de usar otro ataque. El viejo sabroso de Gaara. Interviene. Para salvar a su estudiante. Ah. Damos y caballeros. Con ustedes. El primer guionazo de la serie. Con el poder de la voluntad. Y estando inconsciente. Lee se levanta de nuevo. Pero su condición es extrema. Y debe de ser atendido con urgencia. No obstante. Este no es el mayor problema. Ya que las partículas de arena. En su pierna. Y brazo. Acabaron con su camino shinobi. Cosa que entristece a su sensei. Por permitirle llevar a cabo. Tales ataques tan peligrosos. El combate final. Es entre el ninja del sonido. Que le metió una chinga a Kauto. Contra Choji. Aunque los ataques del gordito. Son feroces. Su técnica lo hace. Extremadamente vulnerable. A los ataques del sonido. Y es sacado del combate. En cuestión de segundos. La ronda final. De los exámenes Chunin. Se empezará dentro de un mes. Y antes de que les den las directrices. Para la última fase. Se definen los combates. Naruto vs Neji. Shino vs Kankuro. Sasuke vs Gaara. Y Shikamaru. Con dos combates. El primero contra la momia del sonido. Y el segundo contra Temari. Con este mes de espera. Naruto le pide ayuda a Kakashi. Pero este cabrón. Solo se dedicará a entrenar a Sasuke. Ya que es su favorito. Y en su lugar. Ebisu guiará su entrenamiento. La primera lección será sobre el control del chakra. Ya que el rubio no se mide cuando usa su energía. Al usar sus clones. El problema es que Ebisu descubre a un viejo espiando a las mujeres. En las aguas termales. Y es anoqueado por el pervertido. Ante eso. Naruto le exige al viejo que reemplace a su maestro. Ya que por su culpa. Se quedó sin Sensei. Después de correr por toda la aldea. El sabio pervertido. Es seducido por el Jutsu Naizatsu de Naruto. Y accede a entrenarlo. Si él le entrega las nalgas. ¿Verdad que te engañé? Este viejo pervertido accede. Si Naruto le trae unas buenas morras sabrosas. Nuestro prota le enseña sus avances al sabio pervertido. Para que él vea como es su manejo de chakra. Pero al percatarse del sello que le colocó Orochimaru. El viejo restablece su balance. Y así es como puede caminar en el agua sin problema alguno. En otro lugar de la aldea. La momia del sonido no puede esperar más. Para enfrentarse con Sasuke. Por lo que decide acabar con Gaara. Pero este hijo de fruta. Acaba con el shinobi de un solo golpe. Santa madre del señor. Con este ojos delineados. A lo lejos. Eikabuto se encuentra hablando con Baki. Este de acá. El sensei de los ninjas de la arena. Y aquí conocemos el plan de Orochimaru. Ya que este cabrón. Quiere destruir con hoja. Siendo esta la razón por la cual. Se había infiltrado en los exámenes Chunin. El sensor del tercer examen. Estaba escuchando la conversación. Y debido a eso. Se lo tasajean. El entrenamiento de nuestro prota continúa. Y para dar el siguiente paso. Este tonto. Debe ser capaz de activar su propio chakra. Y el del zorro. Siendo todo necesario. Para aprender el jutsu de invocación. Para hacer efectiva dicha técnica. El rubio debe de firmar un contrato de sangre. Con los sapos. Pero su primera invocación. Es un renacuajo pequeño. Los siguientes intentos. Siguen sin funcionar. Ya que Naruto. No enfoca el chakra. Lo suficiente. Entre tanto. Los cazadores especiales. Sambu. Encuentran el cuerpo del tercer sensor. Y pese a que muchos. Optan por cancelar los exámenes Chunin. El tercer hokage. Demuestra ser un idiota. Y se opone a ello. Dándole tiempo al enemigo. De que siga preparándose. Para la invasión. Se nota que este viejo. Está bien pinches en Nil. Entretanto. Los demás genings. Clasificados. Están entrenando. Como locos. Incluso. Este flojo. Está poniendo empeño. En la última prueba. El asunto problemático. De nuestro prota. Es que aún. No es capaz de invocar. A un sapo decente. Y a pesar de que. Su pequeño rena. Acuajo. Es cada vez más grande. Yiraya decide. Utilizar una estrategia desesperada. Lanzando al rubio. Desde un risco. Para que de esa forma. Se vea obligado. A tomar parte de la energía del zorro. Y con la muerte. Ante sus ojos. Logra tomar el control. Del chakra rojo. Y por fin. Después de tres semanas. Hace aparecer. Al jefe. Sapo. Gamabumba. Gamabunta. Tarado. Lo siento. Hice muchos intentos. No puedo. Estos dos. Tienen una pequeña pelea. Ya que el jefe. No quiere aceptar a Naruto. Como su señor. Por lo que ambos apuestan. Y si el pequeño. Logra mantenerse. Sobre el lomo. Este aceptará. El contrato de sangre. Realizado. Por el rubio. En la aldea. Los ninjas de la arena. Cuentan su plan. De ataque. A la aldea de la hoja. En conjunto. Con la del sonido. Por lo que estos tres. Se fueron usados. Como armas de combate. Cosa a la que Temari. Se oponía. Ya que es la única. Con cerebro. Dentro del equipo. Ya que sabe lo cruel. Que es la guerra. Después de casi morir. Con el fin de ganar la apuesta. Nuestro brota. Consigue mantenerse. Arriba del sapo gigante. Hasta el final del día. Quedando hecho pija. En el intento. Pero. Venga ya. Lo logró. Estando en el hospital. Luego de haber sido llevado. Por el jefe sapo. Naruto despierta. Y Shikamaru. Quien también se encontraba allí. Le ofrece algunas frutas. Que la había llevado a Chouji. Pero. Al lugar. Llega Gaara. Con la intención de acabar. Lo que inició. Es decir. Planea matar a Lee. Por fortuna. Los dos pendejos. Llegan justo a tiempo. Para evitar. Que se nos vaya el CJ. Allí. Este emo. Cuenta. Sus verdaderas motivaciones. Para ser como es. Resulta. Que cuando era un bebé. Su padre. El Kasekage. Usó un jutsu. Para encerrar el espíritu. De un monje demonio. Con el propósito. De tener. Alarma definitiva. No obstante. Al no cumplir. Con sus expectativas. Su mismo padre. Trató de matarlo. En varias ocasiones. Y como sabemos. Su arena. Lo defiende. De cualquier ataque. Por lo que al darse cuenta. De lo que querían hacer con él. Aniquiló. A todos. Sus atacantes. Antes de dar. El golpe de gracia. Gai Sensei. Interviene. Ya que los tres. Estaban a punto. De valer. Mandadina. El día de la ronda final. Llega. Y nuestra prota. Pierde mucho tiempo. Por andar. Recorriendo. El campo de entrenamiento. En el que hizo. La prueba. De Kakashi. Allí se encuentra. Con Hinata. Quien le confirma. Que su primo. Es fuerte. Pero como ella. Está enamoradísima. Ay. Tiene fe. En que su muchacho. Puede ganar el combate. Estando lejos. De la arena. Konohamaru. Lo lleva a través. De un atajo. Pero en realidad. Llegan a unas aguas termales. Y sin otra opción. El rubio. Se roba. Uno de los toros. Del señor feudal. Que carajos. Y llega a la arena. Justo a tiempo. Para que comience. La última fase. La pelea. Entre Naruto. Y Neji. Comienza. Y como siempre. La impulsividad. Del prota. Es más grande. Que su capacidad. De análisis. Y por poco. Recibe un golpe crítico. En uno de sus puntos. De chakra. Esquivando el ataque. Por poquito. El rubio. Emplea a sus clones de sombra. Para distribuir su chakra. Y confundir al primo matón. Pero esto. No resulta. Como se pensaba. Ya que los clones. Son desechos. En un santiamén. Por lo cual. Neji. Le da un sermón. Sobre el destino. Y se burla. De su falta de habilidad. Pero manos. Le van a faltar. Ya que de nuevo. Usa sus clones. Sin embargo. Uno a uno. Van siendo apaleados. Y aunque el albino. Cree que por fin. Le dio. En un punto de chakra. El portador del zorro. Aparece por la espalda. Para golpearlo. Sin saber. Que Neji. Puede crear. Una defensa de rotación. De chakra. Para luego. Darle con su técnica. De 64 palmas. Bloqueando todos sus puntos. De chakra. Santa madre del señor. En ti no confío. Porque lo están destrozando. A mi plota. Allí conocemos. La historia. Detrás del resentimiento. De Neji. Hace unos cuantos años. Cuando este cumplió 4 años. Una marca de ave. Enjaulada. Le fue colocada al pequeño. Ya que al pertenecer. A la familia secundaria. Su único propósito. Era servir a la familia principal. Sin embargo. Una noche. La pequeña Hinata. Había sido secuestrada. Por un ninja. De la aldea de la nube. Y al descubrirlo. Hiyashi. El padre de la mocosa. La rescató. Y mató en el acto. Al secuestrador. De esta forma. Y con esta confusión. Un sacrificio. Fue exigido. Y el jefe Hyuga. Debía morir. Pero este. Y el padre de Neji. Eran hermanos. Por lo cual. Fue este último. El chivo expiatorio. Que fue entregado. Para preservar. La rama principal. Del clan Hyuga. Básicamente. El padre de Neji. Murió por la culpa. Del padre de Hinata. Siendo. Esta la razón. Del resentimiento. De este muchacho. Naruto se levanta de nuevo. Con la fuerza. De sus santos huevitos. Y le dice a su oponente. Que el destino. Es algo inexistente. Y pese a que este mocoso. Pendejo. Le recrimina. El no saber. Lo que es tener. Una marca. Que lo aparta. De los demás. Este sonso. No sabe. Que nuestro rubio. Se carga dentro de si. El chakra. Del zorro. De las nueve colas. Y durante. Toda su maldita vida. Fue menospreciado. Las cosas se ponen feas. Para nuestro prota. Ya que casi todo su chakra. Se ha ido. Por los bloqueos de Neji. Aunque esto no será suficiente. Para ganar. Por lo que nuevamente. Toma la energía del zorro. Sorprendiendo a todos los espectadores. Por la fuerza adquirida. Es así que ambos genin. Empiezan una batalla feroz. Ya que ahora el rubio. Está al nivel. Del mocoso resentido. Y con su fuerza liberada. Ambos jóvenes. Se chocan sus kunais. Generando una gran explosión de poder. Con las que ambos. Son mandados a volar. El primero a levantarse. Es Neji. Quien cree ser el ganador. Acercándose a Naruto. Para chantarle su madre. Pero. Todo era una trampa. Ya que el Naruto tumbado. Era un clon de sombra. Y el verdadero aparece. De las profundidades de la tierra. Para encajarle. Un shingadaso. Al muchacho Hyuga. Con lo cual. Lo derrota. La victoria. Es de nuestro muchacho. Demostrando así. Que el destino. Si es posible cambiarlo. Y haciendo la segunda evangelización. De la serie. En el consultorio de la arena. Hiashi. Le cuenta la verdad. De lo sucedido a Neji. Ya que cuando sucedió el incidente. Su padre no estaba de acuerdo. Con la muerte de su hermano. Ya que al ser. El de la familia secundaria. Debía morir. Con el propósito de proteger. A la cabeza del clan. Y a pesar de las oposiciones. De Hiashi. Su hermano lo noquea. Para aceptar la muerte. Apenado. El padre de Hinata. Se inclina ante Neji. Ya que aún lamenta. El sacrificio de su hermano. Y sabe que su sobrino. Es el digno heredero. El clan. Oye. ¿No te gustaría gozar. De los beneficios. Que te brinda. Este humilde canal. Elegir el siguiente resumen. Ser saludado. En todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas? Que no te unes a los miembros. Podrás hacerlo. Picando al botoncito azul. De aquí abajo. Tenemos precios. Para todos los bolsillos. Muchas gracias. Por tu apoyo. Toma tres galletitas. El siguiente combate. Será entre Sasuke. Oh my god. Versus Gaara. Pero el primero. Todavía no aparece. Y como consecuencia. Debe ser descalificado. El padre de Gaara. El Kasekage. Quiere ver la pelea de su hijo. Y le pide una prórroga. Para el emo. Y se decide pasar a los siguientes enfrentamientos. El momento de Shino. Ha llegado. Pero antes de comenzar. Kankuro se retira. Ya que debe de pasar. A la siguiente ronda. De esa forma. Shino ganó por The Foul. Algo que lo deja totalmente encabronadísimo. Bueno. Pasemos con Temari. Esta vieja sabrosa. Se lanza a la arena. Para pelear. Contra Shikamaru. Oh my god. La rubia. Es quien da el primer golpe. Pero el flaco. Resulta ser más rápido. De lo que se piensa. Y esquiva los primeros ataques de Temari. Sin embargo. Este carbono. Solo desea. Hacer una nube. Para no tener que esforzarse tanto. El primer ataque de sombra. Por fin aparece. Pero la chica de la arena. Logra medir el alcance máximo. De su jutsu. Obligando a nuestro muchacho. A pensar en una estrategia. Para derrotar a su oponente. La cosa. Es que la rubia. Vuelve a atacar. Con su jutsu. De guantaña. De viento. Haciendo que sea muy difícil. Acercarse al enemigo. Nuevamente. Usa su jutsu. De posición de sombra. Que ahora tiene más alcance. Debido a la posición del sol. Y por poquito. Logra alcanzar. A esta morra sabrosa. De no ser porque. Kankuro le avisa del segundo ataque. Del compa de Choji. Temari sabe. Que debe de acabar el combate rápido. Ya que entre más tiempo pasa. Más grande será la sombra. Pero todo era parte del plan de Shikamaru. Y con un descuido de ella. La atrapa. Pasando su sombra. Por el agujero de Naruto. Pasando su sombra. Por el agujero que Naruto. Había utilizado para esconderse. Pese a ello. Con todo a su favor. Y a punto de ganar. Este flojo estudiante. De Asuna. Termina rindiéndose. Porque le da flojera continuar con el combate. Y con los demás combates que se le vienen. Siendo Temari. La ganadora. El único enfrentamiento que queda. Es entre el Sasuke contra Gaara. Aun con esto. El Vengador sigue sin aparecer. Y por sugerencia del Kasekage. Le dan 10 minutos más. Y siendo tan fachero como es. Este Goh. Se se mora. Perdón. Aparece con una entrada épica. Acompañado de Kakashi. El tan esperado enfrentamiento. Por fin estaba por comenzar. Pero antes de que el emo de la arena baje. Dos Echounings. Son asesinados por este. Ya que habían intentado meterse. En su camino. Siendo Naruto y Shikamaru. Los únicos espectadores. Antes de iniciar el combate. Sakura le pregunta a su sensei. Sobre la marca de su compa. Pero este le dice. Que no es algo de lo que se deba preocupar. El encuentro finalmente inicia. Y con solo sacar su arena. Gaara pierde su estabilidad mental. Si es que alguna vez la tuvo. Y empieza a pedirle perdón a su madre. Por la sangre de las víctimas. Que le había dado. En serio este tipo está bien pinche demente. Aun con esto. El emo no se agüita. Y con facilidad destruye su clon de arena. Imitando nuevamente. El Tadjutsu de Lee. Para encajarle un zape. Con el que rompe su armadura. Los ataques continúan. Y el Uchiha demuestra. A una velocidad desprendida. Con la cual golpea una y otra vez a su oponente. Pero obviamente. Esto lo cansa con rapidez. Y no es el único con desgaste. Ya que el sin cejas. Se tenía problemas con su armadura. Ante esto. Decide esconder su cuerpo. Y cubrirse con una esfera de arena. Cuya defensa. Es tal que por poco. Agujeral venganzas. Con varias espinas. Entretanto. El rubio se alarma por el destino de su compañero. Y le pide a su sensei que detenga el encuentro. Ya que Gaara solo vive con el propósito. De matar. Kakashi le dice que no se preocupe. Y mientras tanto. Sasuke continúa atacando. Sin tener ningún efecto en su enemigo. En las afueras de la aldea. Los ninjas del sonido. Y la arena. Ya han llegado a Konoha. Por lo que la invasión. Está cada vez más cerca. Dentro de la esfera. Gaara habla con su madre. Y le dice que le dará a su oponente como sacrificio. Sin embargo. El compa de Naruto. Aprovecha el tiempo. Para preparar una técnica secreta. Conocida como el Chidori. Bien chido. Un ataque de trueno. Inventado por el propio papacito Kakashi. Con el cual le logra penetrar la esfera. Hiriéndolo por primera vez en su vida. Pero esto no consigue más que despertar. Al demonio interno de Gaara. Y una mano gigante emerge de su cuerpo. Obligando al Emo a usar su electricidad. Para zafarse del monstruo. En eso. Kabuto lanza el Genjutsu. Con el cual empieza la invasión. Los infiltrados del sonido. Activan un arte de ninja. Con el cual le crean una barrera. Que separa al Kasekage y al Hokage. Para que puedan pelear sin interrupciones. En las afueras. Los shinobis de la arena. Han invocado a varias serpientes. Por lo que las cosas. Están cada vez más. Peores. El sensor del examen. Le da una nueva orden a Sasuke. Y es que persiga a Gaara. Ya que este y sus hermanos. Habían escapado para sanar sus heridas. Y ese desgraciado pueda recuperar su energía. Los ninjas de Konoha. Hacen lo que pueden. Pero son superados en numeroso. Por el descuido del tercer Hokage. Y ahora él. Y el líder de la arena. Que en realidad. Era Orochimaru. Debían enfrentarse. Por orden de Kakashi. Sakura. Quien no había caído en el Genjutsu. Despierta a Naruto. Y a Shikamaru. Aunque este. En realidad. Solo se estaba haciendo el pendejo. Ya que no quería pelear. La misión del equipo conformado por estos tres. Y uno de los perros de Kakashi. Es encontrar al Emo. Y esperar a nuevas órdenes. Pues pelear con el demonio de Gaara. Sería un suicidio. El combate entre Orochimaru. Y el Hokage. Ha comenzado. Pero aquí las cosas. Están a otro nivel. Ya que ambos poseen técnicas. De nivel avanzado. Pues el viejo. Es incluso capaz de combinar. Los elementos fuego y tierra. Para atacar a su antiguo estudiante. Si Orochimaru era su antiguo estudiante. El serpiente se utiliza. Un Jutsu de resucitación. Con el cual le trae a la vida. Al primer y al segundo Hokage. Con lo que la pelea. Se ha puesto a favor. De este hijo de fruta. Mientras perseguían a Sasuke. Dos escuadrones de ninjas del sonido. Empiezan a seguir al equipo de Naruto. Por lo que se ven obligados. Los ocultarán sus pistas. Y los cuatro. Optan por hacer una emboscada. Pero debido a su nivel. Eso no funcionaría. Por lo que Shikamaru. Se pone de carnada. Para retrasarlos. A pesar del riesgo de muerte. En principio Sakura piensa. Que el flojo escapó. Ya que Pakun. Siente que los sigan persiguiendo. Sin embargo. Este pendejo. Logra engañar a los dos escuadrones. Y los retiene. Con el Jutsu de posición. De sombras. Oh. Es el hombre. Pero debido a su combate con Temari. Casi no tiene chakra. Y cuando se quede sin chakra. Habrá llegado su hora. Por fortuna. Asuma logra llegar. Justo a tiempo. Para cargarse a todos los Jounin. Del sonido. Sin ninguna dificultad. En el campo de batalla principal. Los dos antiguos Hokages. Son rejuvenecidos. Y enviados a matar al viejo. Los ataques de ambos son feroces. Pero el Jutsu es una versión incompleta. Por lo que no tienen todo su poder. Aún así. Estos demuestran. Por qué fueron los antiguos líderes. Y el segundo lanza. Jutsus de agua. Que inundan el lugar de una zona. Donde no hay tal líquido. Por lo que Sarutobi. Solo puede limitarse a defenderse. Pero ni así evita. Que el primer Hokage. Le encaje unos tremendos. Frutazos. Para luego utilizar el Jutsu. Estilo de madera. Con el que crea un bosque enorme. Que cubre todo el campo de batalla. Y a su vez. Unas ramas. Con las que captura al viejito. Ante esto. Se ve obligado a invocar a Enma. El rey mono. Quien nada más al parecer. Se transforma en un báculo especial. Con el cual le puede igualar un poco las cosas. Pero Orochimaru no se queda quieto. Y saca la legendaria espada serpiente. Con la cual ambos se atacan a una velocidad increíble. Pero sin que los otros dos Hokages dejen de atacar. Logrando así dejar al viejo en un estado deplorable. Pero el abuelo de Konohamaru aún no está dispuesto a caer. Las sorpresas no dejan de aparecer. Ya que el estudiante del viejo. Revela que ya no es un humano. Siendo esta la razón por la cual puede poseer. Y robar los cuerpos de otros. Sasuke por fin atrapa al equipo de Gaara. Pero Temari se interpone en su camino. Pese a ello la rubia no es tan buena rival como se pensaba. Ya que estaba agotada y es derrotada rápidamente. La pelea entre Sarutobi y su discípulo continúa. Y este recuerda la oportunidad que tuvo hace dos años de eliminar a la serpiente. Pero ya sabemos que el viejo es tremendo baboso. Y lo dejó escapar. Por lo que ahora debe de lidiar con una invasión y una batalla suicida. Desesperado el viejito usa el jutsu de clones de sombra. Acompañado del jutsu de la parca. Siendo este el mismo jutsu del cuarto hokage. Con el cual selló el zorro dentro de Naruto hace 12 años. Mientras terminaba la preparación del jutsu. Con sus clones se logra agarrar al primer y segundo hokage. Con lo cual les arrebata sus almas. Sellándolas en su interior. Con Orochimaru como único oponente. Decide emplear también su jutsu en él. Pero antes de jalar su alma. Este hijo de fruta le clava la espada serpiente al viejo. Sin embargo a pesar de que está a punto de matarlo. Su alumno sigue oponiendo resistencia. Ya que se niega a morir. Ambos están al borde de la muerte. El lemofachero por fin logra alcanzar a Gaara. Y Temari llega detrás de él. Pero ya no está en condiciones de luchar. Por lo que el titiritero será su oponente. Aunque antes de comenzar. Chino aparece para saldar la cuenta pendiente que tiene con Kankuro. Ya que como recordarán. Este se rindió y no pelearon en la fase final. El enfrentamiento de ambos empieza. Y ninguno se anda con mamadas. Ya que ambos se sacan a su mejor arsenal. Entre tanto Gaara despierta. Y antes de que su hermana lo cure. La manda a volar de un puñetazo. Kankuro lanza su marioneta. Y en sus manos. Esta tiene cuchillas envenenadas. Que si no esquiva. Mientras analiza su situación. Los ataques van y vienen. Como tu ex. Pero el introvertido. Por fin logra atacar. Y aunque casi logra encajarle un golpe a Kankuro. Este utiliza el gas venenoso de su marioneta. El cual no logra esquivar. Inhalando parte de este. En una apretada situación. Shino casi es alcanzado por el ataque de la marioneta. Pero con antelación. Sus insectos se habían pegado al cuervo. Y a los hilos de chakra. Sin embargo el titiritero logra cambiarlos. Para continuar con sus técnicas. Lo que no sabía Kankuro. Es que Shino. Lo había rodeado con varios escarabajos. Dejando que consuma su chakra. Y ganando el combate. En otra zona del bosque. Al ver a Sasuke. Gaara pierde el control. Y se transforma en la bestia de arena. Con la cual lanza feroces ataques. El emo vengador. No puede hacer mayor cosa. En contra del genin de la arena. Ya que en su forma de demonio. Es capaz de absorber cualquier impacto. Y con cada segundo que pasa. La inestabilidad de Gaara va en aumento. Y comienza a recordar su pasado. Cuando era niño. En la aldea de la arena. Todos huían de él. Y el único que no le temía. Era su tío. De vuelta al combate. El compa de Naruto. No ve otra opción. Más que usar la técnica del Chidori bien chido. Con la cual logra destrozar el brazo de Gaara. No obstante. Este demonio puede regenerarse. Sin ningún problema. Y con cada ataque. La bestia se va apoderando. Más. Y más. Y más. De él. Ahora ha emergido la cola de la bestia. Y con esto. Sasuke recibe un golpe. Que lo estrella de lleno. Contra un árbol. Con dos Chidores bien chidos. Usado en un mismo día. Este muchacho. Ha alcanzado su límite. Pero sin querer retroceder. Emplea un Chidori bien chido. Con el que nuevamente. Destruye el brazo de Gaara. Pero su cuerpo. Ya no le responde. Y a punto de ser asesinado. Aparece su compa. Para aclararle. Tremendo patadón al sin cejas. La marca de la maldición. Está a punto de poseer a Sasuke. Por lo que no puede moverse. Siendo Sakura. Quien lo cubre. Recibiendo el ataque directo de Gaara. Este empieza a recordar su pasado. Donde solo su tío. Se preocupaba por su bienestar. Pues al no poder herirse. Ni siquiera intentándolo el mismo. Poca era su comprensión de la vida. Como todos lo veían. Con ojos de desprecio. Este muchacho. Comenzó a cambiar su percepción del mundo. Decidiendo matar. A los que tenían la mirada de odio. En sus ojos. Sin cruzar aún la línea de la locura. Cosa que sucede. Cuando descubre que su tío. En realidad lo odiaba. Por haberse llevado la vida de su hermana. Durante el nacimiento. Del emo de la arena. Y por órdenes del kasekage. Decidió asesinarlo. Cosa que no logró. Muriendo a manos de su sobrino. Y marcando el camino de odio. Desenfrenado. Del demonio de la arena. De vuelta en la batalla. Con Sasuke y Sakura. Fuera del juego. Solo Naruto. Es capaz de derrotar. Al demonio de Gaara. Pero nada puede hacer. Ante el poder abrumador de su enemigo. Siendo su única opción. La invocación del jefe. Gamabunda. Pero en su lugar. Invoca a su hijo. Gamakichi. Que resulta siendo. Un desamadre total. Pinche zapito. Todo gracioso. Todo pendejo. Al ver la mirada de su rival. El rubio. Siente allí. La misma soledad. Y tristeza. Que pasó él. En su infancia. Debido al rechazo. Que generaba. Por ser el portador. Del zorro. De las nueve colas. Pero a diferencia. Del sin cejas. Naruto encontró personas. Que se preocupaban por él. Y lo salvaron. De convertirse. En una bestia llena de odio. Al igual que el genin de la arena. Sin embargo. La bestia. Sigue provocando. A nuestro prota. Y este de nuevo. No logra hacer. Nada. Recibiéndose lleno. Muchos ataques. Sintiendo la muerte cerca. Naruto decide ir con todo. Incluso si eso significa la muerte. Logrando acercarse a Gaara. Impulsándose con varios oiclones de sombra. Y aplicando el jutsu. De mil años de muerte. Acompañado. De papeles bomba. Con la confianza recuperada. Crea varios oiclones de sombra. Con los cuales. Le encaja varios o putazos. Al lemo de arena. Y una y otra vez. Sin dejarlo descansar. Sin embargo. La bestia. Se completa. Y resulta siendo gigantesca. Usando el ataúd de arena. Finalmente. Hace que Naruto. Se sienta al borde de la muerte. Y logra invocar al jefe sapo. Una nueva batalla comienza. Y Gamma punta. Demuestra estar. Al nivel de Shukaku. Este monstruo. Y en vista de eso. El genin decide usar. El jutsu de muerte falsa. Con el cual. Se duerme. Y deja el control total a la bestia. Así ambos se atacan. Con ataques de agua y viento. Para luego. Hacer una transformación. En conjunto con Naruto. La transformación. Del zorro. De las nueve colas. Aparece. Y así comienza. Un combate. Entre bestias gigantes. Que están destruyendo. Toda la zona. Naruto. De alguna forma. Logra despertar a Gaara. De un puñetazo. Pero aún con eso. Este carbón. Sigue con ganas de pelear. Pero al ver. Que Sakura. Está a punto de morir. Asfixiada. El prota. Usa una vez más. El chakra del zorro. Mientras tanto. En la aldea. Los jefes de los clanes. Están acabando. Con todos los invasores. Logrando incluso. Salvar al Shino. Del veneno. Antes de perecer. Con sus últimas fuerzas. Naruto le mete. Tremendo cabezazo. Al sin cejas. Y con esto. Destruye. La transformación. Del shukaku. Con lo último. Que les quedaba. Estos dos dementes. Se lanzan al ataque. Siendo a Naruto. Quien le encaja. El golpe de gracia. Con el cual. Lo derrota. En el campo de batalla central. El viejo. Ya no tenía la fuerza. Para continuar. Y aunque jalaba. Con toda su fuerza. No le era posible. Arrebatarle. El alma. A Orochimaru. Por lo cual. Desesperado. Y casi sin fuerza. Decide sellar sus brazos. Ya que así. No podrá ejecutar. Ningún jutsu. Completando el sello. De la parca. Y muriendo. Con la visión. De su estudiante. Cuando era un niño. Y no estaba corrompido. Por la maldad. Cayendo ante su estudiante. Pero con la satisfacción. De haber cumplido. Con su propósito. Como Hokage. La batalla. De este pobre hombre. Ha terminado. Los subordinados. Del mamahuevo. De Orochimaru. Se ven obligados. A huir. Debido a que. Perdió sus brazos. Mientras tanto. Naruto. Se arrastra. Con lo último. De sus fuerzas. Para decirle a Gaara. Que al igual que él. También pasó. Por mucho sufrimiento. Ya que el Shukaku. Al igual que el zorro. De las nueve colas. Son bestias. Contenidas en humanos. De cada aldea. Con fines de guerra. Es así. Que a través de las palabras. Evangeliza al emo de la arena. Y así tenemos. El tercer evangelizado. De la serie. Con lo cual. Decide. Que ya no hay. Nada que hacer. Y le dice a sus hermanos. Que deben de retirarse. Pidiéndoles perdón. Por todo lo que les había. Hecho pasar. Tras la guerra. La aldea. Realiza el funeral. De todos. Los que perecieron. En la batalla. Iruka le explica a Naruto. Y a Konohamaru. La razón de luchar. Y dar su propia vida. Por defender. A las siguientes generaciones. Estando más que viva. La voluntad. Del fuego. A lo lejos. Dos personajes misteriosos. Llegan a la aldea. Y uno de estos. Es el portador. Del Sharingan. El hermano. De Sasuke. Si quieres que resuma. La siguiente parte. Este video. Tiene que llegar. A los 20 mil. Me gustas. Y 2000 comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un esplendido día. Y hasta la próxima.